Monaco, yo no ando en Monaco, tengo unas monas crocs La parto en parte y van por dos, y te parto a la mitad te tiro dos No creo en tu Dios, creo en mi y en los dos, haz mi young ¿Quién te ha dicho que yo tenga un Dios? Irrevelente al mío no hay ninguno que no sea yo Mirándome al espejo y mi voz interior, me dijo salta, y este no salto Y este no salto, estaba yo abajo, diciendo, o te espero o me relajo Yo estaba abajo, contando los fajos que no tengo, pero los he sacado, subándome el tajo Yo tampoco tengo fajos, los realizo, y gracias a eso ahora tengo pa' comprarme un piso Para plantearme si algún día tendré un hijo, y no voy a hacerlo porque visto ya no Ahora tienes para comprarse un piso, y aún así sigues siendo un mal parido Yo aprendí a volar del nido, y compré el piso, pero no lo hice yo, soy agradecido Yo también he volado del nido, y tuve que volverme a casa pues se equivocó Cupido Yo creía que con ella tenía el mundo cumplido, y era un sueño que marcó la mitad de mis objetivos Conmigo también se equivoca Cupido, también yo cuando fui el nido Pero ahora la maté y a los testigos le dije guárdense sus lágrimas de cocodrilo Última A mí me dan lágrimas de cocodrilo, pero no las creo, son guiones de deniro Cuántos por ti se pondrían delante si hay un tiro, y cuántos se alejarían nada más escuchar sonidos ¡Tiempo!